¿Está por acá? Ya se fue. ¿Sola? Con su enamorado. ¿Seguimos dando vueltas? No. Ahora quiero ir al malicón. Señor de las casas, ¿no cree que estamos yendo demasiado lejos de ofrecer la oficina de gerencia para una fiesta de cumpleaños? ¿Pero qué te pasa, Lucho? Es un pijama party, ¿te imaginas? Son miles de chicas como esa en pijama. ¡Oh! ¡Ese es mi macho! ¡Ese es mi macho! Raúl, te tengo buenas. ¡Oh, por Dios, señor Raúl! ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen ustedes acá? Venía a devolverle su cuenta. Hay muchos empleados que trabajan hasta tarde. Los guachimanes tienen doble turno, los empleados de limpieza. ¡Shh! Yo me encargo. Tiene enamorado. Tiene enamorado. Tiene enamorado. Si tiene enamorado, entonces ¿por qué me llama? ¿Por qué me deja mensajes? ¿Por qué me pone esas caritas tristes en los mensajes del teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Caí, caí otra vez, caí otra vez. ¡Ay, un pato! Aún siento, siento derecho a sentirme mujer. Sí. Tengo tanto amor para dar. Pero realmente... Siento que ya a nadie le importo. Perdóneme. Es ahora o nunca. Queridos empleados, guachimanes, secretarias, ejecutivos, mozos y colaboradores todos. Les habla su gerente general. Quiero recompensarlo por la gran labor que están desempeñando. Así que desde este preciso instante, dejen lo que están haciendo y váyanse a sus casas. Repito, tómense el día de hoy. Se lo hagan, paladro. ¡Bien! Brevete y tarjeta de propiedad. Por favor. Así, 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 así. ¡Gosa, gata, gata! Eh, mi brevete, jefe, sí. Ahorita se lo doy, lo he dejado en el pantalón. Un ratito, un ratito. ¿Qué hace usted desnudo? Bueno, jefe, usted sabe. Aquí vienen las parejitas a hacer sus cosas, ¿no? Usted me entiende. Pero usted está solo. ¡Baje del auto! Jefe, no, por favor, es... ¡Que baje! Ya, ya, no se moleste. Jefe, como le digo, pero jefe... Necesito refuerzos. No. Presunto pervertido, repito. Presunto pervertido. Que le digo que es un malentendido, por favor, tengo frío. Oiga, ¿qué hace con mi chofer? ¿Qué? ¿Ustedes vienen juntos? Eh, por favor, ¿puede soltar a mi chofer? ¿Qué? ¿Trabaja así desnudo? Oficial, es un malentendido. Por favor, suelte a mi chofer. Gracias. Perdón, jefe, perdón. Perdón, jefe, perdón. Gracias, señora Marishenka. Me acabé de salvar de la cárcel. ¿Tito, pero qué hace otra vez desnudo? Me dio calor. O chorno. Yo vuelvo. Claro, te dan el día libre y al toque te vas. Nicolás, se supone que nosotros somos cogerentes. Y mi papá está haciendo lo que le da la gana. Por lo menos apóyame y no te vayas al toque a correr olas. ¿Y cómo se te ocurre que voy a correr olas a esta hora, monga? Voy a dar vueltas por ahí a ver si encuentro a mi nona. Ay, sí, por favor, tráigala de vuelta. Voy a ver qué puedo hacer, Montserrat. Por lo menos alguien se preocupa. Señor Don Bruno, ¿tiene noticias de la señora Francesca? La policía suspendió la búsqueda. Ay, no, haga algo. ¿Pero qué puedo hacer con esta silla? Cada día me siento más inútil. Quiero ser el quinto teletubio. Señor Miguel Ignacio, ¿sabe algo de la señora Francesca? ¿Quién? Ah, sí, pobrecita Francesca. Se perdió por loquita. No sé nada. Nadie se preocupa en buscarla. Pero yo sí sé. ¿Quién la puede encontrar? Perdimos la cuenta otra vez. Ay, Dino debe estar pensando lo peor de nosotros. Ay, sí, ni siquiera hicimos nada. Ya, relájate. Ah, sí. Concéntrate a lo importante. Tenemos tiempo todavía, ¿ah? ¿Qué? Ya, un par de minutos, nada más, vamos. ¿Un par de minutos? Sí, si te dejas de lamentar te vas a poder concentrar. Vamos. ¿Cómo quieres que...? Ay, no me digas que necesitas ambiente, ¿ah? No te quiero presionar, pero... ¿Qué? Ya. Vamos, tres, dos, uno. Arranca la moto. ¡Rum! ¡Rum! ¡Ah! ¿Qué? ¿Otra vez los inversionistas japoneses? Sí, gordita. Son unos pesados. No me esperes hasta tarde, ¿sí? Ya sabes, tienen los horarios invertidos. ¿Y por qué no va Nicolás? Tú estás trabajando demasiado. Nicolás no tiene experiencia. Podría perder el negocio. ¿Dónde está mi pijama de seda? En el clóset. ¿Vas a llevar pijama? Sí, ya te dije, vamos a trabajar hasta tarde. Y estos tipos usan kimono y esas cosas. Mi gordito sí que se debió por la empresa. Por Dios, qué vergüenza. En el malecón. En plena vía pública. Lo siento, señora Marishenka. Yo le juro que no va a volver a pasar. No sé qué me pasó, yo... ¿Pero qué está pensando usted? Sí, yo no sé. Te vestiste en la calle. Sí. Bueno, olvídese de este incidente. Y escúcheme bien, voy a estar allá. En el 402. Lo espero en 40 minutos. Y por favor, Tito, no me falle esta vez. Pierda cuidado, señora Marishenka. Esta vez no le fallaré. Bueno. Pero qué tonto soy. ¿Cómo voy a pensar que semejante mujer se va a fijar en mí? Ay, Tito. ¿Hay alguien? ¡La sal, viejita! Listo. Todo tuyo. ¿Ya te vas a acostar? No, voy a salir. ¿En pijama? Sí. No. Qué tonto. Es que... me voy a quedar a trabajar hasta muy tarde. Sí. Claro. No me crees, ¿no? Claro, papi. A veces yo también tengo que trabajar hasta tarde. No podrías haberte demorado más. Casi me atrapa mi hija, señor de las casas. No me siento bien haciendo esto. Vas a ver qué bien se siente cuando veas a las diosas que hemos invitado a nuestro pijama party, luchito. Vamos. Ya pasó más de media hora. ¿Qué será este sitio, ah? Y escúcheme bien. Voy a estar allá. En el 4-0-2. Lo espero en 40 minutos. Y por favor, Tito, no me falle esta vez. ¡Es un telo! ¡Claro! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No quería hacerlo en el malecón? Entonces me trajo este sitio más caleta. Me dice que me espera en 40 minutos en el 4-0-2. ¡Claro! ¡Para arreglarse! Encima me dice, esta vez no me falles. ¡Eres una bestia, Tito! ¿Cómo no te diste cuenta antes? Tengo que apurarme. Tengo que apurarme. Sí. Buenas, voy al 4-0-2. Paso, cuánta forajía. Harta tramposa. Y esa tía, qué tal cara de bolosa. Buenas, ¿tienes cita? Por supuesto que es una cita. Qué bonito. Ay, por fin volvió. ¿Y continuamos? Claro que sí. Qué telo tan ficho. Esta gente de billetes sí que sabe hacer las cosas, ¿ah? Y mi jefita me espera lista, echadista. Es la hora de los héroes. Bueno, como le decía, yo la verdad es que, ay, ya no doy más. Ya no doy más. Siento un fuego, un fuego interno que me carcome toda por dentro. Necesito tanto amor. ¿Qué hace usted? ¿Desnudándose en mi consultorio? ¿Desnuda? ¡Tito! Sí. No lo pude detener, entró de frente. Es evidente que necesita ayuda, pero que espere su turno. Por favor, no puede atender, eres mi chofer. No, no, yo, yo, yo no... Por favor, recuéstese, recuéstese aquí, tito. Sí, sí, acá lo van a ayudar. Eso de estar desvistiéndose en todos lados no es muy normal. Ahí está, sí, sí. Señora. Pero, señora Marín, no... Acompáñame, señora. No, señora. Cuénteme. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? ¿ Mis primeros recuerdos? Bueno... Recuerdo que... que no dejaba de llorar y... y mi mamá me puso chela en la mamadera. ¿Y me gustó? Ya nadie me llama. El negocio ha bajado desde que murió Nancy. ¿No? ¿Y si la revivo? Mejor no. Esa vuelta de las tumbas nunca me han salido bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Señor Chamán. Pasa, mamita, pasa, mamacita, pasa. Toma asiento, sama, chay, cuida. Ay, siéntatita, siéntatita, mamá. ¿Qué cosa, mamá? ¿No tiene poderes? A ver, léame la mente. Estás asustada, mamita. Es cierto. Qué bueno es. Ahora, ayúdeme a encontrar a la señora Francesca. ¿Cien soles? Ay, yo soy bien buena, pero no tengo dinero. Tratando usted de la señora Maltini lo pueda hacer al crédito. Pero después que la encuentro, su familia me tiene que pagar el doble. No se preocupe. Si quiere el triple. Ellos tienen mucha plata. Voy a listar mis cosas. Ay, pero antes quería saber si, no sé, si hay un chico para mí. A ver. Homo blanco, humo negro. Sí, hay un joven hermoso. Ay, qué emoción. ¿Y quién es? Cien soles. Ay, no tengo. No hay joven. ¿Y? ¿Se siente mejor? Tiro a mi mami. Qué reconfortante se siente uno cuando puede largar los demonios, ¿no? Bueno, yo todavía tengo uno adentro. Y yo no dejo de pensar aún en la infidelidad de mi marido. ¿Cómo hace usted, Tito, para olvidar? Fácil. Unas aguas. A mí me gustaría compartir esto con alguna mujer. Pero acá no conozco a nadie que haya vivido lo que yo estoy pasando. Yo conozco a la mujer perfecta. ¿Ah, sí? Sí, la llevo ahora mismo. Venga por aquí, señora Mari. Venga, venga. Pase. Pase, señora Marischenka. Pase, 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 pase. Eh, Tito, no entiendo qué me trae acá. ¿No dijo que quería hablar con otra mujer engañada? Ahorita se la traigo. Póngase cómoda. Permiso, ¿ah? Ya vengo, ya vengo. No me vengo. Pero, Tito, ¿con quién tengo que hablar? Aquí, con mi jefita. Ay, Charo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mil disculpas. Eh... Bueno, las dejo. De mujer engañada a mujer engañada. Hablen de sus maridos traidores. Permiso. Tome asiento, por favor. Gracias. Eh, Charo, mil disculpas. Yo no sabía todo esto. Qué vergüenza. No se preocupe, aquí ya conocemos a Tito. Sí. Pobre es buen chico, pero la verdad es que... Señora Marischenka, yo no quiero incomodarla. Yo sé perfectamente que no tenemos la confianza suficiente como para que me cuente sus problemas con su esposo. No, no, no. Charo, al contrario. Yo necesito compartir todo esto con otra mujer. Acá no tengo amigas, están todas en Buenos Aires. Ah, bueno, en ese caso, encantada. ¿Quieres tomar algo? ¿Un emoliente? ¿Un tecito? Eh, yo preferiría algo un poquito más fuerte. ¿Tendrá? Eh, sí, pero solo tenemos el jonque de don Gilberto. ¿Y si salimos? Lucho, quiero que llenes la oficina de serpentinas. Tanto que parezca una fiesta de carnavales. Sí, señor de las casas. Don Gilberto, una cerveza, por favor. ¡Manu! Salí de una loca para encontrarme con otra. Hola, Teresa. Hola. Sí. Mi papito me dejó a cargo de la bodega. ¿Quieres una cerveza? Eh, sí, bueno, quiero despejarme un poco y no encontré ni a Pepe ni a Tito. Ay, pero puedes conversar conmigo. Tómate la cerveza conmigo. No, no, creo que mejor lo dejamos para después. Vamos, confía en mí. Cuéntame, ¿qué te pasa? No, nada, nada, estoy bien. Es una chica. ¿Ah? Una chica que te está haciendo sufrir. Bueno, más o menos. Ay, ¿qué? ¿Se lo vas a contar a tu mamá? Vamos, cuéntamelo a mí. No, no, con mi mamá no puedo hablar de estas cosas. Oye, Manolo, puedes confiar en mí. Sí, sí, es una chica. Es una chica mala, ¿no? Porque te está haciendo sufrir mucho. Bueno, no es mala, es un poco, un poco loquita. Yo conozco a ese tipo de chicas. Sí. Cuando quieren contigo, no paran de llamarte. Pero una vez que no les importas, te dejan, sas, y desaparecen. Igualito. Lucho, las chicas no tardan en llegar y el bar no está listo. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Apu Salcantay. Apu Bariajaja. Apu Cuyuriti. Apu Agpamayo. Apu Ampato. Apu Vilcanoma. ¿Qué es esto? Apu Kundurkunka. ¿Qué está pasando? El señor Chamán va a encontrar a la señora Francesca.